Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, hoy es lunes 24 de octubre del 2022 y pues bueno, ya estamos nosotros llegando a la Ciudad de México, van a ser casi las 11 de la noche, estuvimos todo el día en el aeropuerto, hubo vuelo retrasado, pero bueno, finalmente ya llegamos a casa, vamos a descansar y bueno, está comenzando la semana, te deseo una gran semana, que la pases padrísimo y bueno, la fragancia del día de hoy es Batman de la casa de Sara, una fragancia que, bueno, es de mi hijo, le pegó aquí una calcomanía, pero la verdad es que bueno, la compartimos, es una composición súper, súper fresca, tenemos mandarina, tenemos bergamota, o sea, es una fragancia súper cítrica, de hecho, vamos a darle aquí tantito, espérenme, porque le tengo que quitar el seguro, esta cosita que lleva aquí, pero bueno, vamos a darle aquí, espérenme el gatillo, huele riquísimo, es una salida súper fresca, mandarina, bergamota, tenemos un centro de cuero, pero en realidad no se siente tanto el cuero, es más bien el almiscle, tenemos almiscle, tenemos abatonca, pero donde siempre predomina el cítrico, es como un fruller súper cítrico, está muy rico, me gusta bastante y la verdad es que bueno, estuvimos atrapados en el aeropuerto todo el día, todo el día estuvimos, desde las ocho de la mañana llegamos y el vuelo que salía a las tres y no que a las seis y a la mera hora salimos hasta las siete, muchísima gente, mucho calor, entonces esta fragancia la verdad es que pues ahí nos ayudó bastante a sentirnos frescos, esta la puedes conseguir en las tiendas de Sara, es la de Batman, en el área de niños, de hecho en el área de niños lo venden y fíjate que pues está catalogada y la venden en el área de niños, pero está muy rica, muy fresca, no es que huelas a niño ni mucho menos, hueles a cítricos, aquí tenemos unos cítricos deliciosos, me gustó bastante, como andamos en duración, seis, siete horas, lo cual me parece estupendo, la tuvimos que reaplicar, la reapliqué una vez ahí en el aeropuerto, pero finalmente es un aroma que disfrutas bastante, súper fresco, a mí me encanta, te invito a probarla, te va a sorprender y mira que no es ningún comercial para la gente de Sara, está riquísima, mi hijo tiene esta, tiene la del hombre araña y no me acuerdo que otra, pero ahorita para el viaje se llevó la del hombre araña y se llevó esta y ya estando ahí en el aeropuerto y también para no desempaquetar lo que yo traí ahí, le dije a ver préstame la tuya y pues ya la estuvimos utilizando una fragancia súper recomendable, la fragancia de Batman de niño para Sara, déjame en los comentarios si tú ya la conoces, cuál ha sido tu experiencia, te gusta, no te gusta, es una fragancia que la verdad creo yo que vale la pena y aparte en ese formato pequeñito también es muy muy económica, pues bueno nos vemos mañana por una fragancia más, ya vamos a descansar, pero obviamente no quería romper este reto de traerles mi fragancia del día todos los días durante este año, así es de que, pues mañana nos vemos por una fragancia más, mientras tanto cuídate mucho, lávate bien las manos y música